Hola a todos, soy TrucosMild y bueno, hoy les digo un trucazo en GTA V Online en la versión 1.21 que está muy guapo, ¿vale? Es un truco para poder flotar con el camión. Y bueno, quiero decir que este truco lo he probado en Next10, pero creo que no funciona en la antigua generación, ¿vale? Para empezar vendemos con un camión a esta aplicación, que yo recomiendo que sea el camión Mule. Tiene que ser un vehículo muy alto, ¿vale? Ya que sin el truco no va a funcionar. Podemos hacerlo con cualquier camión, pero recomiendo que sea el Mule, ¿vale? Ya que el Mule nos vale creo que 15.000 y podemos llamarlo en Pegasus. Entonces, bueno, vendemos justamente a esta aplicación y como podéis ver tenemos ahí la pared, ¿vale? Lo único que vamos a hacer va a ser pegar lo que es el camión contra la pared y fijaros lo que pasa. Al pegar lo que es el camión contra la pared va a haber una cosa invisible que va a hacer que el vehículo flote, ¿vale? Lo cual está muy guapo. Y como podéis ver es un truco muy divertido para poder reírnos con los amigos y todo eso. Y es muy, pero que es muy fácil de hacer, ¿vale? Yo lo probé solamente con el Mule, pero funcionará con muchas más cosas, ¿vale? Por ejemplo, con cualquier coche que sea muy alto seguramente funcione. Tiene que ser un coche que sea suficientemente alto para que pille como un trocito invisible, ¿vale? Como podéis ver estamos subidos encima de una cosa invisible que es lo que hace que podamos flotar, ¿vale? Lo cual está muy guapo. Y bueno, es un truco muy divertido que quiero decir que solamente funciona en Next Gen o eso es lo que yo creo, ¿vale? Si me equivoco corregirme por los comentarios y también pondré que funciona para la antigua generación, ¿vale? Pero me parece que solamente funciona en la Next Gen. Así que bueno, no hace falta que deis like si soy de la antigua generación. Ya que mucha gente me dice que la dejo olvidada y eso no es verdad, ¿vale? Yo casi siempre que subo un truco intento que sea en la antigua generación, ¿vale? Pero si no funciona, pues no funciona. Ya que bueno, la nueva tiene unos fallos y la antigua tiene otros fallos, ¿vale? Hay trucos que son exclusivos de la nueva y otros exclusivos de la antigua. Por lo cual quiero que entendáis eso, ¿vale? Mañana como siempre pues hubiera algún truco de la antigua generación. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!